Diocha Fracán La saca Federico Rodríguez En el primer palo La va a pelear Vergesio Acomoda el cuerpo Descargó La tiraron al medio Para Armando Méndez Vamos, vamos, vamos Vamos, pelea Fagunde Vamos, vamos Le pegó Ahí Armando El rebote Pero él no lo cobra La sacamos bien ¡Ele pegó! ¡Gol! 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 ¡El del que lleno del mundo En un guayo Que quiere seguir peleando Que quiere seguir En la disputa De este torneo a pesar de todo vivo Nacional y siendo nuevo que ganamos para que le quede el resto y en esa jugada entrevería el centro y le quedó Boyama Fernández aquí en la surra de primera le fulminó el arco al hombre de ese rico el arquero de la red Nacional sigue vivo sigue la esperanza, sigue las ilusiones en un partido que se nos iba no solamente el encuentro se nos iba el campeonato definitivamente y Fernández otra vez Nacional en los descuentos y con la hinchada rugiendo dice queremos seguir dando pelea a pesar de todo señoras y señores de nuestros errores de nuestras debilidades y un montón de cosas Nacional sigue dando pelea Fernández Nacional 1 cerrito 0 en los descuentos con la hinchada rugiendo Nacional lo va no había tenido un gran partido pero si hay algo que no se le puede discutir a Fernández el compromiso la actitud las ganas la movilidad el querer siempre no le han salido las cosas en Nacional eso es una realidad pero ese desahogo en el festejo del gol ese sacarse la camiseta y uno festejarlo con el hincha es un premio para este Fernández que reitero sin tener un gran partido le termina dando sobre la hora un gran triunfo Nacional que todavía se está revisando en el VAR pero de concretarse Nacional va a ganar un partido que haciendo muy poco de todas maneras estuvo más cerca de llevárselo y sobre el final Fernández termina recogiendo el premio feliz del gol con tensión tricolor